Estamos en un proyecto hermoso de vivienda Mirador de la Sabana en Sabana Larga, entregando las primeras 243 viviendas con el subsidio Vivienda para la Gente y por supuesto también el subsidio Mi Casa Allá. Y a partir de hoy van a poder disfrutar de la felicidad que es tener un techo propio. Esto ha sido gracias al gran esfuerzo que hacemos desde la Gobernación del Atlántico para sumarnos con el esfuerzo del Gobierno Nacional con dos subsidios. Cerca de 38 millones de pesos se le están entregando a los beneficiarios para que la cuota del banco les quede mucho más bajita y sea mucho más fácil que les otorguen el crédito. De tal forma que con este apoyo estamos construyendo un departamento con familias mucho más felices. Hay otros gobernadores que me dicen por qué todo para el Atlántico y adivinen qué les respondo yo, porque en el Atlántico todo funciona bien, los proyectos salen adelante, colaboramos. Y así como este año hubo una buena proporción de proyectos aquí, el año entrante también. Feliz, no acabemos de la dicha, saber de que hoy vamos a tener un nuevo techo y un techo propio, que es lo más hermoso que puede tener una familia. Ellos están completamente felices porque vivían en una habitación, en la casa de sus padres, de los padres de Yeso. Y a partir de hoy tienen una vivienda espectacular en una urbanización divina, con techo propio. Nosotros estamos contentos con la casa porque verdaderamente que es un apoyo grande. Las cuotas son muy cómodas con los subsidios, nos salen muy económicos como si estuviéramos pagando un arriendo. Vivíamos arrendados, era súper pequeño y ahora tenemos una casa de dos pisos y podemos contar con todos los servicios y todo de la zona verde. Ya podemos a futuro tener nuestros hijos y gracias a la gobernación tenemos casa. Desde Sabana Larga, vivienda para la gente.